¡Ciudadanos! En verdad es honrado nuestro legal estado de cosas. La zorra se viste una blanca piel de arnillo y se apoya en un jorobado buitre que quiere cantar como lírica donna. Y está bien. Bien está que el blanco color tape la podredumbre. Bien está que el cántico de la mañanera alondra que encubra el graznido seco de un devorador de cadáveres. Bien está. Y vais resignaros a ese estado de cosas. ¿Lo habéis oído en la gloria? ¿No queréis creerlo? ¡Sois como el vientre del que os gobierna y aun su extremo más innoble y redondo! ¡Sois un blando estercolero que alimenta a un tirano! Posiblemente os conforma hacer esto si para más altas y viriles hazañas no habéis nacido. Si es así, quedaos al calor de las coñigas pisoteados entre ellas por las plantas de los esbirros que así os atemorizan. Pero si no es así, si queréis quitarle la niña a la zona, si queréis matar el canto misterioso del buitre, alzaos desde ese estiércol y sed algo más que basura, ¡uníos a mí!